¡Peronismo! ¡Peronismo! Quiero escribir, ¿será posible, carajo? ¿Qué pasa, Juan? Pasa que estos cretinos se están velando al muerto y se están probando sus zapatos. Y el muerto, en cualquier momento, les va a demostrar que está más vivo que nunca. Buena terminación, buen corte, ¿eh? Ese acento yo lo conozco. Háblenme un poco, si no le importa. ¿En qué trabaja? ¿A qué avenida Madrid? Bueno, soy un escritor. En mi país a algunos no les gusta lo que escribo y por eso estoy aquí, en Madrid. Y a partir de marzo empezamos el estreno a nivel nacional, estrenando en Buenos Aires, Capital Federal, alrededores. A mí me parece que esta película merecía no terminar donde termina y empieza la General Paz. Yo creo que los directores debemos, por lo menos es lo que yo pienso, no es que tengan ninguna verdad al respecto, pero es lo que yo pienso, sacar las películas de la Capital Federal. El federalismo es una palabra que se pronuncia mucho, pero que se practica poco. Y yo creo que una de las mejores maneras de hacerlo es salir y traer la película y estar con la gente. Nuestros enemigos no nos han derrocado y mucho menos derrotado. Ahora solo queda resistir y organizar la vuelta a la patria. Tenemos que construir un estado continental sudamericano para evitar convertirnos en segmentos del mercado financiero mundial. ¿Qué le pareció a la invertida? No me escuchó. Muy bien, Sofía, muy bien. Bravo, extraordinario. Podemos salir de gira los dos. Quiero hacerles llegar junto con un fuerte abrazo nacido en lo más... Es un hombre que yéndose ya al exilio empieza a pensar en el retorno y además es crítico de los errores que puede haber cometido el peronismo en ese momento. Entonces, claro, es otro Perón. Es un Perón más grande. Yo me acerco más peligrosamente a la edad del personaje ahora que antes. La vida es así. Pero está bueno porque no... Fui muy tranquilo al rodaje porque conocía toda la historia y quería encontrar esta intimidad. Y la intimidad me da momentos de mucha... De un personaje muy rico para interpretarlo, ¿no? Muy carismático, muy sensible. Muy que habla de la juventud y se emociona. Cuando habla de la madre. Le pasan cosas que no vimos nunca en Perón. Y a mí me gusta mucho que sea así. Me parece que lo eleva a otra categoría. Así que se vendió nomás. ¿Y quién andaba con ganas de comprarse un bandor? Si tiene malas noticias es mejor que me lo diga ahora, doctor. Es probable que queden algunas secuelas. Por favor, no lo abra hasta que me haya ido. Nos esperan por Uruguay o por Paraguay, ¿no es cierto? Vamos a ir por Río de Janeiro. Soy un pasajero en tránsito. Mi destino es Argentina. Dio la vida por una causa noble y justa. Juan Domingo Perón. Juan... Juan Domingo Perón. Lo que más fuertemente pasa es que la gente, los memoriosos, los que conocen la historia y han vivido alguna vez esa época, la reciben con mucha emoción. Con mucha emoción, profunda emoción. Ni que hablar de los hombres y mujeres peronistas de la época, ¿no? Que bueno, que se abrazan y agradecen. Y es muy hermosa la devolución. Pero también es cierto que los jóvenes que no han conocido Perón y que no han vivido esa etapa, se emocionan y se conmocionan por la capacidad de la resistencia, ¿no? Es decir, esta entereza de un hombre y con la claridad política que tenía Perón. Descubrí también haciendo la película que me hubiera gustado hacer varias películas, lo cual era una locura porque no había manera de hacer una película con Perón y John William Cook, Perón y Galimberti, Perón la juventud peronista del momento, Perón y López Rega y Isabel, digamos, se desgajaban varias películas. Pero lo que sí descubrí era la importancia que Perón le da a la mujer en la política, ¿no? Él elige como amores de su vida a dos mujeres que para cierta cosa de la época eran mujeres de vida, como digamos, licenciosas, no sé cómo se llamaría ahora. O sí sé, pero no lo voy a decir ahora. Y sin embargo, esas mujeres son lo que son en la historia. La historia de Perón y López Rega y Isabel En este canal con conocimiento artístico le damos la bienvenida a Víctor a nuestra ciudad, a nuestra universidad. Así que esperemos que tenga una buena estadía aquí y que podamos disfrutar todo de este evento artístico por lo cual agradecemos al municipio y a las autoridades del Ministerio de Cultura de la provincia que han organizado este acto y que tengan una muy buena noche aquí disfrutando de una hermosa noche. Agradecer el ámbito porque, digamos, no es común y frecuente que podamos hasta ahora haber puesto la película en ámbitos universitarios. Y a mí me da mucho orgullo porque también me parece que ese es un espacio de reflexión muy importante y al que vamos a acceder seguramente el año que viene. Nos queda, he hablado con el Ministro de Educación, con el Ministro Sileoni y que la idea es llevarla a todas las escuelas porque los chicos jóvenes ven la película y también les pasan cosas y dicen, joder, acá hubo un antes, ¿no? Hubo un antes para que haya un presente venturoso, acá hubo un antes. Gracias. Gracias. Gracias.